Que ya nada marcha igual, que hay desierto entre los dos Y dices que soy crudo al hablar de amor Que mis palabras son frías y preguntas que pasó Porque sientes que de pronto se durmió el amor Nuestro hogar se ha derrumbado, hasta el cielo se nubló Y hoy solo quedan ruinas dentro de mi habitación Y un mar de lágrimas que reflejan el dolor Desde el día que te fuiste y dijiste adiós Te vas de mí, escribes el final De esta historia que apenas acababa de comenzar Te vas de mí, que empeño en hacerme mal Y te excusas en las metas que aún te falta realizar No comprendes que mi vida se ha ido tras de ti Que poquito me has dejado para continuar Hoy te pido de rodillas que vuelvas a mí Hoy te pido que volvamos a empezar Nuestro hogar se ha derrumbado, hasta el cielo se nubló Y hoy solo quedan ruinas dentro de mi habitación Y un mar de lágrimas que reflejan el dolor Desde el día que te fuiste y dijiste adiós Te vas de mí, escribes el final De esta historia que apenas acababa de comenzar Te vas de mí, que empeño en hacerme mal Y te excusas en las metas que aún te falta realizar No comprendes que mi vida se ha ido tras de ti Que poquito me has dejado para continuar Hoy te pido de rodillas que vuelvas a mí Hoy te pido de rodillas que vuelvas a empezar Te vas de mí, escribes el final De esta historia que apenas acababa de comenzar Te vas de mí, que empeño en hacerme mal Y te excusas en las metas que aún te falta realizar No comprendes que mi vida se ha ido tras de ti Que poquito me has dejado para continuar Hoy te pido de rodillas que vuelvas a mí Hoy te pido que volvamos a empezar ¡A empezar a empezar a empezar!